Tesis Bamba, la probable tesis Bamba del señor regidor Jorge Joel Vázquez Tirado. Investigación preliminar. El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, desenmascaró al regidor Jorge Joel Vázquez Tirado, quien está siendo investigado por tener supuestamente una tesis Bamba, y le pidió que muestre su tesis de una vez porque con eso se ahorrarían todo el chambón que tiene que hacer la Fiscalía porque es una denuncia de un hecho muy grave. Por otro lado, agradecer a la Fiscalía por haber aperturado una investigación en su contra para ver cuántos trabajadores fantasmas contrató en los seis meses de su gestión, pues una de las supuestas fantasmas trabaja con el alcalde desde que empezó su gestión. Incluso estaba a su lado cuando realizaba esta felicitación. Arturo Fernández también criticó que a él sí lo estén investigando, pero a los supuestos trabajadores fantasmas de la gestión anterior que tienen ingresos sospechosos no les interesan ni a la Fiscalía ni a la Policía. A continuación demostramos el video. Y bueno, pasando ya a la Fiscalía, me ha enviado esto, donde empieza la investigación preliminar sobre la probable tesis Bamba, la probable tesis Bamba del señor regidor Jorge Joel Vázquez Tirado. Investigación preliminar. Pero al margen de eso, yo le pediría al señor regidor honorable que muestre su tesis. Porque si muestra la tesis, nos ha borrado todo el chambón que va a hacer la Fiscalía. Porque esto es muy grave. Como es muy grave, al menos que el jurado electoral no lo quiera ver, es muy grave declarar 10 millones y no sabemos de dónde. Cuando el año pasado hemos declarado solamente, creo que, unos miserables 3 millones. Yo no, sino un regidor. Y bueno, eso es lo que tenemos acá. Pero también me da mucho gusto que la Fiscalía esté aperturándome apertura de investigación preliminar en sede policial, ojo, para ver cuántos locadores fantasmas hemos contratado en esta reciente seis meses casi de gestión. Seis meses. Y ya nos están investigando por supuestos locadores fantasmas. Donde la primera fantasma sería la señorita Carmen. Ayuda Carmen que para acá, desde el día que entró a trabajar acá. Entonces, ¿es una fantasma? No lo sé. Pero yo agradezco y felicito que la Fiscalía esté investigándonos porque eso nos hace más transparentes aún. Bienvenido. Y así tiene que ser. Así tiene que ser. Y los supuestos trabajadores fantasmas de la anterior gestión no les interesa a la Fiscalía y a la Policía. No les interesa, ¿no? En esto sí, pero no se preocupen. Yo cuido más el dinero que ustedes. Así que, plancha quemada. Señorita Fantasma, por favor, todos ustedes. Esto no era congresista en el 2021. Ahorita no hay porque no trabajó para el Estado. Cuando el señor ex-congresista, Luis Valdés, declara aquí ingresos mensuales. Pásamele al autor Mario Reina, por favor, sus declaraciones. 15.600 con el sector público. ¿Ya? ¿No? ¿No? Mensuales. Mensuales porque era congresista, ¿no? Bienes, 340 mil soles. Otros, no sé por qué será otros, casi 200 mil soles. Total, bueno, otros no sé qué será. De repente será el Lamborghini, las joyas, los viajes, migraciones. ¿No puede decir, por favor, dale una ayudadita al Poder Judicial y para que no se vea manchado el nombre más cercano del señor César Acuña Peralta? No se vea manchado la honorabilidad de nuestro ex presidente del Congreso, Luis Valdés, y decirle a la población que no tiene por qué estar pensando mal. No señor, aquí estamos solamente ayudando a que estas cosas se clarezcan. Y yo felicito a la consejera regional, Mirta Higa, porque ha tenido la valentía bien puesta, lo que no tienen muchas autoridades, lo que no tienen muchas policías, ni muchas jueces, ni muchas fiscales. Y eso me da gusto, espero que le caiga su caso y que haya una sanción, porque no está en que yo te robo, mañana te devuelvo lo robado y ya está, ¿no? Como la mocha sueldo, ¿no? Entonces solamente hago una comparación, porque ellos son socios, ¿no? Ahora, yo quisiera que me diga el señor Valdés, si estos bienes, 340 mil soles de bienes, y los otros, los casi 200 mil, ¿a qué se refiere? Porque la población no puede pensar que aquí tenemos congresistas que están haciendo cosas indebidas. No queremos la población, la quiero que la población crea en sus autoridades. Y aquí tenemos la declaración jurada de su socio, el señor Mario Reina, donde, según este año, tiene ingresos mensuales en el sector público 3200. Disculpenme, cuando hablan en el sector público, doctor, es porque trabaja en una municipalidad o velo regional de manera estable, ¿no? Puede ser dietas, locaciones, servicios también. Dietas. Ingresos. Como regidor es 3200. ¿Cuánto gana un regidor acá? ¿O cuánto es su dieta? 3200. Ah, seguramente por eso que lo ha puesto. Ah, ya. Entonces, sector privado, 10 mil soles. Eso sí hay que ver, de repente son por empresas que dan servicios a las municipalidades. Y yo le pido, por favor, que transparente esto, porque él es, ha sido en mi lista la primera persona de confianza, que ahora ya no lo es, con todo respeto, ¿no? Entonces, estamos hablando de 13 mil 200 soles mensuales que gana el señor Mario Reina. Estaría ganando. Pero aquí veo bienes de 10 millones. Más de 10 millones de soles en bienes. Entonces, nuevamente, yo soy una persona muy mal pensada, piensa mal y acertarás, y solamente quisiera que averigüen, ¿no? Porque al ver la denuncia de la señora Higa, los terrenos en Virú, que si bien es cierto, no sé lo que habrá pasado, pero de repente puede haber otras cosas que puedan de alguna manera vincular a ambos socios. Y que el señor Valdés diga, si realmente vive en Camacho, de dónde es la plata, ese auto último modelo, solamente es para la foto o realmente lo maneja. Porque yo quisiera también apoyar a la señora ex congresjera regional para que todo sea transparente y seguir trabajando y no pensar que vienen mafias a la municipalidad a querer sacarme del cargo para que ellos puedan lavar las empresas, su sucio dinero, muchas veces apoyado por ciertos políticos. Ahí está. También tenemos las otras redes de servicios de la municipalidad que me ha enviado de moche, el paquetón. Este, ese. Este de los coches. Ah, no, el otro. Bueno, ya para terminar, bueno, entonces ya viene el tema de la tesis, la investigación de la tesis del regidor, que hasta ahora no sale a mostrar su tesis, qué pena, porque uno debería estar orgulloso de sus tesis, de sus estudios ultra archisuperiores. Y aquí tenemos todas las empresas que han licitado en moche, ¿no? Y espero, pues, que el señor alcalde de moche... American Surplies. Ah, ¿acá? American Surplies, ¿no? Lápiz de madera, lapicero tinta seca azul, lapicero punta. Espérate. A ver, American Surplies, que supuestamente es del señor Mario Reina, o de su señora esposa, que ha vendido lapicero tinta seca azul, lapicero punta fina, lapicero de madera con borrador, cantidad 60, 48, 48, 30, 48, 16, cinta de embalaje. Pero yo que sepa, no tiene librería. Yo que sepa, el señor Mario Reina no tiene librería. Yo que sepa, el señor Mario Reina no tiene librería. ¿Y tu opinión de las declaraciones de Arturo Fernández? ¿Crees que el regidor llegue a mostrar su tesis? Deja nuestra opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.